A este décimo capítulo de Assassin's Creed Mira y nada, al igual que siempre vamos a comprobar que se está escuchando bien en Twitch Y nada, seguimos por donde iba, vamos a darme un segundito que compruebe que se está escuchando Vale, efectivamente se está escuchando Pues nada, pues vamos a seguir que... Y vamos... Y vamos por la misión de encontrar al almacén de decomiso, así que nada, estuve gogleando un poco porque la verdad es que era bastante... Guíame, Genkidu Bastante difícil de encontrar y según Internet, está mirando, está justamente aquí, que en vez de tú a saber que iba a descubrir que estaba eso allí Así que nada La atalaya más cerca, tenemos que sincronizar a ti La atalaya más cerca No me coge ninguna, así que Andanduki, que está cerca de 800 metros Es que no tenemos ninguna atalaya, estábamos investigando pero no hay ninguna Así que nada Andando Será mejor andar en la sombra Diagrama de conversión, dada del fin Y otro mío, tío Una calleguela Ahora el aceite, te está liando una que flipa Yudamanos Ahmad Depende de la luz Proceder Ah Ami, smart, baldias apelde Ah 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 Tienen la canoa justamente enfrente Vale, espero Que sea ahí Y no tendré que mirar otra vez Internet, porque la verdad es que he estado bastante escondido En el almacén este, tío Si no lo miras en internet te puede llevar dos años investigando Vale, pues estamos ya bastante cerca Entrería por aquí No, aquí no ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a sentir? ¿Qué estoy diciendo de poder por aquí? Vale, allí parece que hay como Unas grúas Yo creo que será por aquí Vale, aquí lo podemos saltar Vale, por aquí no era, pero bueno Si tú quieres, puedo ir por ahí Distrito, ubicación descubierta Distrito de los cocineros Vale, pues ya estamos llegando En teoría es por aquí En teoría ya estamos llegando Y esta zona parece bastante protegida Explora la zona Sí, hemos llegado Efectivamente era aquí Efectivamente lo hemos encontrado Gracias a internet Porque si no Se puede llevar la historia y más Uf, allí hay un nota de hecho Vamos aquí un vistazo Que este Lo quiero evitar ¿Por qué me coge este? Bueno, más o menos ya iremos Viendo almacén de decomiso Efectivamente Estaba aquí el sitio este Vale, ahí un nota Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver